¿Usted siempre viene a ayudar aquí? Tengo dos años ayudando. ¿Y qué tal se siente? ¿Estás de aquí de la comunidad? De Copacintla. Sí, pues bien. Es una manera de agradecer a Dios y a la Virgen sus beneficios. Entonces uno trata de hacer algo en agradecimiento. Bueno, pues, tenemos nuestro tiempo, nuestras energías. Y son poquitos días. Y ha crecido, ¿verdad, aquí? Sí. Bueno, así el templo tiene como entre 13 y 15 años. Porque antes eran así nada más como palapitas, chocitas. Ya como la gente viene y ayuda y coopera con sus cooperaciones, creo que ha hecho este templo. Oiga, me llama mucho la atención que llegan y ponen las coronas. Incluso allá en el panteón jalapeño, donde las estaban naciendo, como que ya sabían que todas venían para acá. Es que es en la costumbre. Eso sí no sé cuándo empezó. La corona, las coronas de la Virgen son muy conocidas. Incluso aquí también hacen bastantes y en Jilotepec. Pero se terminan y van a jalar para buscar. Porque es como coronar a la Virgen. Ellos sienten que están coronando a la Virgen. Como su reina vaya. Muchas gracias. De nada.